Ayer me decía un seguidor en LinkedIn que hacía tiempo que no tenía una conversación interesante. Y el hecho de tener conversaciones interesantes hace que te replantees cosas, que le des una vuelta a lo que estás haciendo o incluso que te surja una idea interesante. Y desde luego el podcast para eso es una herramienta genial. Es un canal de comunicación ideal para eso. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesuspérezsantiago.com La persona con la que voy a charlar hoy, Álvaro, es un tío súper interesante. Para mí es un estratega digital. Al final es una persona que ha sabido utilizar muy bien sus habilidades de comunicación, sobre todo habilidades de comunicación y persuasión escrita, para crear una audiencia, esa audiencia monetizarla, y tener ingresos recurrentes gracias a un servicio de, podemos definirlo como una membresía. Pero él es tan inquieto que al final desarrolla diferentes negocios. Me hablaba fuera de cámara de una herramienta súper chula de SEO local para saber el posicionamiento que tiene un negocio local dentro de Google My Business. y es de esas personas con las cuales puedes estar charlando horas y descubriendo su forma de pensar, su forma de reflexionar. Y para mí quizá lo más importante que veo cuando charlo con él es cómo sabe entrelazar su parte, o sea, su vida con su negocio. Y eso muchas veces no es sencillo. Por todo lo que escucho y por todas las personas que entrevisto, percibo que les cuesta alinear esas dos patas. No me voy a enrollar más porque Álvaro es una persona de la que vamos a conocer cómo él define la honestidad, por qué la honestidad ya le ha llevado tan lejos, por qué trata de estar siempre actualizando su modelo de negocio, y también qué retos, qué cuestiones está ahora en su mente y que le gustaría desarrollar. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Álvaro. Buenas, Jesús. Muchas gracias. Estoy pensando en esa primera charla que tuvimos en el... Yo creo que fue... O sea, me senté y dije, hostia, este tío me suena. Y resulta que era a raíz de un compañero de máster que era muy friki del SEO y te acabó conociendo en Sabandijers, acabé escuchando el podcast y poco a poco hemos los dos virado hacia diferentes negocios. Tú empezaste con ese Sabandijers que te escuchaba ayer en el podcast de... Y me he olvidado de... ¿Cómo se llama? Javier Somoza. De fotografía. Javier Somoza. Javier Somoza. Te escuchaba que fue totalmente casual. O sea, lanzaste el podcast de Sabandijers porque un día decidiste publicar en un foro o en un grupo, oye, quiero esto. Y de repente tu socio, con el que grababas Sabandijers, dijo, pues venga, vamos. Totalmente casual. Lo puse en el blog. En el blog puse, me apetece hacer un podcast. Porque yo escuchaba el podcast de Víctor Correal y decía, joder, qué bueno es esto. A mí siempre me ha gustado mucho la radio, siempre. Y dije, joder, me apetece hacer un podcast. Tengo un micro, ¿por qué no? Y lo puse en el blog. Y me escribió David Moral que me había conocido en un evento de boluda. O sea, que boluda, había compartido la lista de asistentes en un Excel y el amigo Mogal le echó un vistazo, entró en mi web de casualidad y vio eso y me escribió. Y empezamos, esto fue 2018 o por ahí. Sí. Y empezamos en el podcast. Creo que una de las cosas que os caracterizaba, lo que os daba ese carisma especial era vuestra forma de comunicar, ¿no? Que al final era como que estabais, parecía que estabais ahí con dos puros fumando y una charla después de comer, ¿no? Y todo el mérito es de David Moral porque para él era literalmente así. Yo me curraba los episodios, me curraba las escaletas, me curraba los temas. Pero él llegaba allí y era el que hacía bueno el podcast. O sea, esa frescura, ese desparpajo, ese troleo sano, ese pim, pam, pim, pam sobre la marcha era lo que hacía bueno el episodio. O sea, tú eres más de orden, ¿no? Tú eres el que hacía la escaleta, quería tener orden en tal. Y él era el que daba ese punto de flow. Yo no me atrevo a ir a un episodio, a un podcast que voy a hacer yo sin nada preparado. Entonces teníamos nuestra escaleta, tema del día, palabra del día que había, un patrocinador, todo bien en orden. Y había una de las partes, eran semanas. Yo mis semanas explicábamos, o sea, cada uno de sus semanas explicábamos qué habíamos hecho esa semana y él nunca lo rellenaba. Siempre iba al vuelo. Joder, ya lleváis un porrón de episodios. Sí, sí, bueno, ya lo dejamos hace unos meses. El podcast empezó y lo dejamos, sí, sí, lo dejamos. Porque bendimos nuestra parte de Sabandijers. O sea, quédate con el cambio era el podcast. Montamos Sabandijers.club con dos nuevos socios. Nosotros seguimos grabando el podcast y luego con los años, o sea, 2020, finales del 23, nos salimos de él y yo de Sabandijers y el podcast, pues dijimos, pues, ¿por qué no lo matamos? Hostia, si podíais saberlo. No sé si pensaste alguna vez en venderlo, porque, por ejemplo, el... Es que era de autor. De mambo. ¿Cómo? Era de autor. Era muy de autor. Era muy de autor. Como sustituyese a David Moral, no se puede. Claro. Te iba a preguntar qué dos cosas tienen que pasar para mantener un podcast durante tanto tiempo y qué tiene que suceder también para dejarlo. Las dos. Para escuchar un poco esa versión. Pues primero, para que se mantenga durante mucho tiempo, tiene que haber una motivación profunda y tiene que haber una motivación económica. Y para dejarlo, tiene que dejar de haber alguna de ellas. Pues, para empezar, había la motivación profunda, que los dos teníamos cierta insatisfacción con lo que veíamos en internet. Mucho vendehumos, mucho... No nos satisfacía lo que encontrábamos. Y como teníamos ese desparpajo para rajar y para criticar, pues hicimos un ranking de vendehumos y dimos cera por ahí y funcionó. Lo dejamos porque esa motivación nos dejó de motivar. Porque con los años, hacer un ranking de vendemos más, pues ya como que no. Y no lo dejamos por el dinero porque el... Sabantijer era y es un negocio. Y un negocio rentable que funciona. Pero no salimos, vamos, nosotros vendimos nuestra parte, pero Sabantijer sigue. Así que la respuesta es fácil. ¿Y por qué la gente suele dejar? Pues porque no entra pasta habitualmente. Esa estadística demoledora del podcast número 21. El episodio número 21 que no llega a nadie. O sea, si pasas del episodio 21, estás en el 1% de los podcasts más longevos. Te cagas. Claro, o sea, el proyecto de Sabantijer... Igual lo entendí bien, que se entrecortó. El podcast de Sabantijer será rentable, pero decidisteis pararlo por eso. Porque ya no encontrabais el punto de darle seguimiento, ¿no? Porque tenía más gracia dejarlo que seguir. Entonces hicimos un comunicado, nos inventamos una especie de rueda de prensa, hicimos un montaje como si fuera Florentino Pérez el que daba la rueda de prensa. Hicimos un comunicado y morimos arriba. No, porque el formato, claro, y aparte del formato llega a un punto que también si no consigues ese propósito que tú tenías, ¿no? O lo que a ti te motivaba, pierde sentido. Aunque estés ganando pasta. En este caso estaba conseguido. En este caso, todo el vendehumos medio que estaba floreciente cuando nosotros empezamos, ya no estaba. Frank Estipión... ¡Qué buena esa, tío! Que había más vendehumos, surgieron nuevos vendehumos, pero digamos que esa camada original ya había desaparecido. Se habían quemado, no por nuestra culpa, ni mucho menos. Se habían quemado solos. Era el propósito que se unía. Se seguíamos dándole caña a Miquel Baixas y tal, si ya están, se habían enterrado solos. Bueno, sigue ahí. Sí, sigue ahí. Sigue. No sé, igual es que por eso nos desmarcamos nosotros, entonces por eso ya no tenía sentido. Sí, sí, sí. No, pero curioso, ¿no? Al final teníais ese propósito que os unía, que le daba sentido a todo ello, ¿no? Pero Sabandijer sigue como comunidad. Ha desaparecido el canal de comunicación, digamos, el podcast. Pero sigue como... Han hecho otro podcast, Ángel Rodríguez, que era nuestro socio, y Rubén Alonso. Vale, vale. Que se llama... Yo creo que tiene mucho sentido eso. No deja de ser como un rebrandeo del podcast o darle otro sentido. Sí, sí, sí. Ahora Sabandijers FM se llama ahora. Ah, mira. Genial. Bueno, vamos a entrar en tu parte más personal. Es el mismo modelo y tal. Genial. Vamos a entrar en tu parte más personal, tío. ¿Qué cosa deberíamos saber del pasado para conocer mejor al Álvaro del presente? Esto sí, muy trascendental y muy filosófico. Sí, no, no lo es tanto. Y lo tengo bastante claro. Además que lo he descubierto hace poco. Hostia. Yo siempre pensé durante mucho tiempo, desde que descubrí el eneagrama, pensaba que era eneatipo 1. Eneatipo 1 es un eneatipo perfeccionista. Se supone que te gusta mucho hacer cosas, hacer, siempre estás insatisfecho con tu trabajo, eres muy perfeccionista, eres mal delegador, porque se supone que no terminas de ser, de estar satisfecho contigo mismo. Espera, me está me llamando. Y ahora he descubierto que soy eneatipo 3. Eneatipo 3, las mismas taras, el mismo perfeccionismo, la misma incapacidad de delegar, los mismos problemas para hacer las cosas, pero ahora la herida es diferente. Ahora entiendo que la herida era de un nivel de exigencia muy alto cuando yo era pequeño, a nivel colegio, casa, como una exigencia que se queda arrastrada. Y esa exigencia, la idea es que para poder estar a la altura, para poder sentirte valioso, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, el perfeccionismo que es eneatipo 1, pero no perfeccionismo, sino por necesidad de validación, por necesidad de hacer y buscar. Eneatipo 3, sano, haces muchas cosas y entiendes tu herida, entiendes tu tara y las haces, y lo haces desde, puedes hacerlo de forma sana porque puedes marcarte pausas, puedes marcarte descansos, pero entiendes de dónde viene. Sigues haciendo lo mismo, sigues siendo mal delegador, sigues siendo muy perfeccionista, querrías trabajar 25 horas al día si las tuviera, pero de ahí viene. Y me lo has dejado votando porque... O sea, a ti no te cuesta nada poner foco, ¿no? Es como que pones foco, no eres procrastinador, digamos. No está directamente relacionado. Está más relacionado a no puedo parar de hacer cosas. Vale. A no puedo parar de hacer cosas. Lo que decías antes de la separación entre vida, negocio, vida profesional, para mí es una. Me encantaría trabajar mucho más de lo que trabajo. Pero ahí el 3, sano, se observa y dice, no, ahora no hay que trabajar. Claro, cuando trabajas demasiado al final, o sea, tú no te das cuenta, pero llega un punto que dices, hostia, o ansiedad o lo que sea, ¿no? De hecho, mi último objetivo, el que estoy últimamente, es en trabajar menos, en obligarme a trabajar menos. Pero no obligándome a estar en casa, sino intentando rellenar mi día a día con actividades para tener menos tiempo para trabajar. Y eso yo creo que el tener ese esparcimiento de tiempo libre es lo que da que tus negocios sigan vivos. Porque si no llega un punto en el cual cualquier negocio pierde sentido, como el de Savandijers, que dices, hostia, teníamos este propósito, ya lo he cubierto y ahora, ¿qué? Sigo atendiendo a clientes sintiéndome insatisfecho, ¿no? Sí, sí, en cierto modo sí. Pero yo lo que he hecho es, asumo mi tara, asumo que me encanta trabajar, asumo que le podría dedicar todas las horas que pudiera, también asumo que no tiene sentido hacerlo, pero como me va a costar controlarlo, pues voy a intentar rellenar mi jornada con otras cosas. Me he apuntado a Yu-Jisoo, entreno, medito, intento rellenar con tareas que no sean, que son trabajar también. El concepto de trabajar está un poco manchado. Es que depende mucho. Para mí es trabajar. El otro día me había comido con un colega que, esto ya es un poco exagerado, me decía, se había ido el fin de semana con la familia, no sé dónde, me decía, para mí es trabajar. Porque ese enriquecimiento es... Eso es trabajar, de verdad. Trabajar no tiene por qué ser negativo. Si lo piensas bien, hostia, yo qué sé, mi hija, ¿no? En la fase del sueño, pues, hostia, si quieres proponerte de que deje de perder los miedos y tal, pues, tienes que trabajarlo. Tienes que establecer nuevos hábitos, tú mismo dejar atrás tus mierdas, tus inseguridades, ¿no? Es un trabajazo. Y mantener la familia como tal es otro gran trabajo. Porque, claro, puedes estar todo el día trabajando, mucha pasta o lo que sea, pero no te apetece estar con ellos, ¿no? O no desarrollas los vínculos necesarios para que te apetezca estar en familia, que muchas veces... Claro, la situación insana es pasarlo todo a un segundo plano por el trabajo. Sí. Que desde mi neura sería lo que me apetecería. Sí, sí, claro. Me apetecería, y yo conozco a mucha gente, y tú conocerás a mucha gente, que le encantaría trabajar todo el día. Sí. A mí me encantaría trabajar todo el día. Pero sé que no... O sea, si miro muy profundo es lo que me apetece, pero es que sé que no es lo correcto, entonces... Pero no te va a llevar al buen camino. Porque al final te va a faltar la otra pata, y la otra pata, si no la has desarrollado... Te va a faltar deporte, te va a faltar alimentación, te va a faltar relaciones, te va a faltar otras cosas que se van a descolgar. Tal cual. Una de las cosas que me dijiste... O sea, estábamos charlando varias personas allí en el networking, en la WordCamp, y yo te hice una pregunta, muy en modo podcaster, algo así como que era lo que más te acercaba a la mejor versión de tu modelo de negocio. Y tú en aquel momento me dijiste escribir. Me dijiste escribir. ¿Qué ha cambiado de ese pensamiento, desde ese momento? Nada, escribir es la gran habilidad en Internet. La gran habilidad. Comunicar con un buen podcast también, pero a la hora de cerrar, a la hora de rematar, el texto... Internet es texto, Internet se escribe. Internet se habla también, pero a la hora de vender hay que escribir. Siempre te vas a encontrar con una última página que está escrita. El podcast funciona muy bien en la parte de entrada del embudo, en la parte intermedia incluso, como formato se puede entrar por ahí, pero va a haber que escribir para deslizar ciertas ideas a última hora. Sin excusas. De hecho, yo el podcast lo entiendo como un canal de prospección. O sea, no deja de ser ese canal... Es un canal de atracción por la parte alta del embudo o por la parte baja, como lo quieras ver, pero es una fuente. Sí, incluso también... O sea, creo que vale para las dos, ¿no? En la parte de conversión también cuando, pues yo qué sé, tienes una academia de formación y hablas de temas que la persona está a punto de comprar, te escucha y dices, este tío sabe de lo que está hablando. Por supuesto. En los dos encaja. Pero es que por el propio modelo en sí, porque habitualmente no es un sitio, la gente lo que está escuchando, que no puede clicar. Yo estoy escuchando un podcast y estoy entrenando, estoy lavando los platos o salí a correr, no tengo para clicar. Eso es cierto. Y eso es una pequeña limitación para el podcast, para cerrar. Para cerrar, sí. Generas la relación, estás en la mente de la persona, la persona está ahí, te coge mucho cariño, no lo mismo que escrito, porque escuchando tu voz, pues yo qué sé, se va a la cama o va a correr, ¿no? Entonces generas una relación muy especial. Por eso yo creo que a todos los que nos gusta el formato radiofónico le tenemos cariño a la radio, ¿no? Porque es como que nos encanta, pues eso, nuestras equipas nos tiene opciones. Sí, sí, sí. A mí siempre me encantó la radio, me encantó... Quería hacer radio. Yo también. Soy un periodista que no... Dos radiofilos... Dos periodistas o radiofilos frustrados. Yo también, sí, sí, sí. Pero pensaba que no tenía salida profesional. Fue una de las creencias que me inculcaron en mi familia y al final dije, ¿para qué voy a enfocarme hacia ahí, no? ¿Qué es lo que menos te mola de escribir, tío? Lo que menos me mola de escribir es escribir. Hostia, me estoy acordando del Juan Gómez Jurado que decía, odio escribir. Y tiene novelas que es un versículo. Cuenta eso. A nadie le gusta el... Porque esto es... Cuando quieres conseguir algo a largo plazo, siempre hay un dolor a corto plazo. Pues ese dolor es incómodo. A mí me gusta estar fuerte, pero no me gusta entrenar. A mí me gusta estar en forma, pero no me apetece comer bien. Ese dolor siempre está. Pues a mí lo que me gusta... Esto se lo escuché un día a un periodista que se llama Nacho Azparren, que es de aquí, de Nueva España, y el tío decía, yo solo corro para parar de correr. Algo así, era así. Yo solo salgo a correr por el gusto de parar de correr. Porque llega un punto que sé que puedo parar. Entonces estoy corriendo y... A mí me pasa eso con la camper. Me flipa el poder tirar por ahí y tal. Pero después, cuando vuelves y valoras el... Hostia, tengo una cama amplia. Hostia, tengo no sé qué. Pero el modelo de viaje me mola, ¿no? El echar en falta cosas. ¿No? El echar en falta cosas te hace valorar la comodidad. Pues de escribir, lo peor es escribir. Es que escribir es para algo. El proceso en sí, el proceso de escribir, el proceso de reescribir, que es escribir es reescribir, tiende a ser incómodo. Por defecto, por definición, es incómodo. Igual que... ¿Por qué reescribes? Escribir es reescribir. Tú escribes siempre un primer borrador y después te dedicas a reescribir, a mejorarlo. Ese es el proceso. Así se escribe. No se escribe en versiones finales. Nadie escribe una versión final buena. Hostia, tío, porque yo escucho a muchos creadores de contenido que dicen que no, que lo que hacen es vuelcan esa idea y así queda. Pues así quedará. No, así no sirve. O sea, para hacerlo bien, de verdad, no sirve. Por supuesto que sirve. También sirve ir al Chágen PT y decir que te lo escriba. También sirve. Escrito está. Sí, no, no, pero cero conexión, sí. ¿Cómo te obligas a escribir? ¿Eres un tirano contigo o cómo lo haces? Podría pasarme mucho tiempo reescribiendo porque eso es Tara que viene, esa es Tara que la tengo. Mi neura es esa, mi neura es la... Yo me podría elegir cuando hacía webs me podría tirar horas seleccionando la fuente. Esta, no, aquella, la otra, la de más allá, cambiando, mirando, me encanta. O sea, lo disfruto, pero sé que no tiene sentido. Un texto podría reescribirlo mil veces, pero hay un punto que lo detectas cuando ya no es... Cuando ya es como la... Yo le llamo la guinda que estropearía el pastel. Le quieres poner una guinda más pero ya te estás alejando demasiado. Ya es demasiado. Es que no se puede buscar a la perfección. Mira, esto hay... Estoy escuchando mucho últimamente violadores del verso que tiene más años que cada... Sí. Los años 2000. Y con Casey O pasó una cosa que es el cantante de violadores que se fue a hacer la obra maestra. El tío se fue a Colombia, se alquiló una casa en una paradisiaca y tal, se fue allí a crear lo mejor. El tío ya era el mejor rapero de España, sus rimas eran brutales, ya tenía todo el aplauso del mundo, pero quería como lo máximo y se encontró con un problema. Ahí lo que parió se llama El Círculo que fue el disco que hizo allí en Colombia, pero fue durísimo porque no le fluía, porque eso no puede buscarse esa perfección. Venga, voy a hacerlo perfecto. Esas cosas tienes que encontrártelas, tienen que suceder, no puedes ir a buscarlas. Esto lo decía Menotti, creo que era Menotti el entrenador que decía una ocasión de gol, el gol no se busca, el gol se genera. Tienes que encontrártelo porque si vas a buscarlo te cazan. Tú tienes que provocarlo y es que es igual, el Jiu Jitsu que hago Jiu Jitsu ahora es lo mismo, tú el Jiu Jitsu si vas a hacerle una llave a un tío y solo vas con esa llave te la pilla. Sin embargo, si vas dejando que fluya y que surja porque va a surgir, no existe voy a hacerte esto y te hago esto y se acaba, sino que tienes que encontrártelo. Pues es lo mismo, tú no puedes ir a cerrar, tienes que, no puedes ir a meter gol, tienes que encontrártelo, tienes que provocar que suceda. Entonces no puedes, que si os encontró con el premio que iba a quedar lo mejor. Entonces atascaba, trababa, no lo encontraba. No existe ese concepto de buscar la perfección, tienes que, del remate ya, tienes que ir provocándolo y peloteándolo, es mucho más rico que una versión final. Es como lo de las buenas preguntas no se crean, sino que se entrena. Si quieres comunicar bien tienes que entrenarlo, tienes que desarrollar esa habilidad y no esperar a que todas las conversaciones sean maravillosas. Puede haber alguna que esté al nivel top y otra, pues menos top. Tal cual. Y hablando en público es lo mismo. Hablando en público no puedes ir con el discurso de pe a pa estudiado. Tú tienes que ir con unas ideas que vas a contar, incluso con algunos enganches, con algunas frases que vas a meter, con algunos detalles que vas a meter, pero tú no puedes estudiarte tu discurso porque se te va a olvidar. Tal cual. Y vas a sonar, precisamente hablábamos fuera de cámara del concurso de Toastmaster. Yo al principio era como que buscaba la perfección en lo que iba a decir y sí, probablemente el discurso. Hablando con Hernán y Rivero hablábamos sobre mejor un discurso emocional que no tenga un hilo conductor que sea malísimo que un discurso perfecto que se estuviera leído como si fuera HGPT. No, porque al final no conectas. Los mejores discursos son los que no parecen discursos. Que se suben al escenario y dices este tío acaba de salir de su casa y está diciendo aquí esto. Flipas la de preparación que lleva eso. Sí. Sí, sí, no es que memorizarte todo eso es... Pero claro, es que tienes que conectar con la idea. Un texto es lo mismo. Un texto se nota cuando es un texto escrito y es un texto cuando un texto hecha a GPT se nota que está escrito. Sí. Un texto de calidad no está escrito. Había un escritor que lo decía si suena a escritura lo reescribo. Le decía ¿cuál es su truco para escribir? No recuerdo quién era pero decía si lo leo y suena a escrito lo reescribo hasta que no suena a escrito. Tiene sentido. Escribir sustituye a la narración al oral. Pero creo que ahí hay que tener el método. Es decir tu propio método y también aquellas estructuras que sabes que persuaden al autor. Claro, por supuesto. Que funcionan. Por supuesto. Tienes que saber cuál es el viaje del héroe tienes que conocer esos tres actos tienes que conocer una ida un modelo cualquiera una intro en Toastmasters pues tendrás que saber cuál es ese primer minuto tienes que engancharle a la gente eso sí te lo puedes empollar eso con lo que vas a abrir el cierre tienes que saber el cierre el cierre tiene que estar mamatísimo tú sabes cuando hay que cerrar y el cierre está trabajado y el cierre vas con él pero lo que pasa en el medio no puedes ir al detalle pero tienes esta estructura que sí te guía y luego en el medio pues tienes voy a contar estas cuatro cosas una, dos, tres, cuatro ideas en la idea cuarta voy a hacerlo con esta historia y esta historia además luego la voy a conectar con la quinta que la quinta es esto hago esta broma para empezar la quinta pero no te empollas la broma no te empollas hostia, me costó sangre y fuego pillar eso y conforme porque cuando empiezas a comunicar o a empezar a compartir tus ideas dependiendo de tu personalidad vas mucho desde la razón y voy a decir esto y voy a explicarlo así todo ordenado y lo lee la gente y dice pero qué mierda es esto esto es teoría burda hasta que no eso lo puedes decir de otra manera lo que tú dices captando la atención una de las cosas que dices y girando un poco hacia el tema de crear audiencias y monetizarlas tú dices que todo el mundo tiene su público y yo coincido contigo al final yo me he dado cuenta a base de ir creando contenido repitiendo repitiendo iterando de que todos tenemos a alguien que bueno que valora lo que hacemos que quiere escucharnos porque le servimos de inspiración qué crees que tienen o sea que le pasa a las personas que no consiguen finalmente crear ese público cuál es eso que les impide crearlo y por lo cual pues dudan uno es el síndrome del impostor puede ser pero quiero que llegues tú un poco a esa reflexión por defecto lo que dices es 100% real y mi explicación la explicación que yo le encuentro y que le veo mucho sentido es el mundo la vida es un sistema caótico un sistema caótico significa que es un sistema que es muy sensible a variaciones en las condiciones iniciales es un sistema por ejemplo el clima las condiciones iniciales a poco que varían por eso es muy difícil de pronosticar dos mañanas que empiezan muy parecidas pero con un ligero cambio en el viento solo pueden determinar dos tardes muy diferentes extremadamente diferentes por eso el clima es tan difícil de pronosticar porque es muy sensible pues la vida es igual esto que se dice de un aleteo en no sé dónde provoca un tsunami en el otro lado del mundo es así el sistema en el que todos estamos es tan sensible que condiciones iniciales muy parecidas terminan en cosas muy diferentes ¿a dónde quiero llegar? a que todos tenemos peso cualquier cosa que hagamos puede tener una circunstancia un final brutal todos tenemos importancia todos y esa importancia es innegable y parafraseo a a Keisio que él canta una canción que dice o brillo yo o brilla mi ausencia o si yo no estoy se va a notar brillo yo o brilla mi ausencia no tienes escapatoria esto te lo digo para para demostrar que existe todo el mundo tiene tiene peso tiene potencial de tener mucho peso el potencial es infinito un acto tuyo por pequeño que sea puede derivar en una barbaridad en otro sitio en una movida que no tiene ni ningún tipo de criterio lógico el impacto que puede tener otro lado eso lo tiene todo el mundo lo tiene todo el mundo porque es un sistema caótico otra cosa es que lo quieras explorar o no y creo que eso tiene mucho que ver tío y lo ligo con algo que sueles decir tú de la honestidad yo cuando descubrí que siendo honesto conmigo mismo era más honesto con el mundo y atraía personas con las que conectaba muchísimo mejor hostia eso me hizo cambiar mucho mi parecer sobre la vida el ser honesto si porque dentro de los sistemas caóticos hay atractores atractores es cuando un se repite muchas veces algo tiende a darse una situación cuando hay estas circunstancias climatológicas habitualmente si esto lo iteras miles de millones de veces suele pasar esto no es que vaya a pasar pero hay ciertos atractores que tienden a suceder eso pues en la vida la honestidad funciona como un atractor si tú te alineas a eso que sabes que a pesar de que sea un sistema caótico que puede ir a cualquier sitio te alineas por ahí es más probable que te vaya mejor no hay garantías tú puedes ser honesto e irte fatal pero tu mejor apuesta es ser honesto tu mejor apuesta es alinearte con ciertos atractores que sabes que tiende hacia ahí que sabes que la gente que le va bien en la vida es honesta la gente es que es así no lo digo yo lo dice la vida es curioso fíjate hoy estaba tomando un café aquí en vivo en presencial con un gran comunicador llevaba años deseando charlar con él y por fin encontramos más bien encontró el hueco para poder sentarnos y tomar el café y de repente en medio de esa conversación estábamos en una cafetería y se levantó alguien y nos vino a dar una tarjeta y nos dice joder no pude evitar escuchar tú hablabas de podcast tú hablabas de comunicación estoy montando un proyecto ya llevo años con ello teniendo y joder es que me parece brutal lo que estáis haciendo os dejo aquí mi contacto y me gustaría hablar con vosotros fíjate nada esperado pero simplemente estábamos los dos conectados en una conversación super fluida y y esto que a donde voy es otro es la buena suerte como dice Alex Rovira tú vas sembrando y de repente la buena suerte se alinea y llega no puedes que es la misma idea no puedes ir a buscarla tú tienes que hacer ciertas acciones que sabes que pues una lo que hizo ese tío con vosotros es entrenar el rechazo al ego el miedo al ego el miedo el miedo me voy a acercar a estos dos tíos que no conozco de nada les voy a dar una tarjeta me voy a sentir mal me van a decir que si soy un lunático que me vaya a mi casa eso es lo que te está diciendo el ego el miedo interno te lo está diciendo pues un gran atractor es acostumbrarte a domar ese ego a hacer cosas que la mayoría este tipo que hizo la reyección therapy que el tío durante 100 días subió a youtube un vídeo generando situaciones en las que fuera probable que le dijeran que no pidiendo dinero a gente pidiendo favores haciendo cosas raras por ahí para que le dijeran que no y lo grababa y el tío al final de los 10 días decía joder soy otra persona mejor porque se había alineado a ese atractor que es el acostumbrar al ego a mantenerlo bajo control te voy tensando todos los días te voy tensando todos los días entonces claro de algún modo tarde o temprano y ahí estás desarrollando una habilidad que la mayoría de la gente no tiene y que joder puedes canalizarlo a través de de la formación es que te da igual a los demás es que no lo haces por los demás tú lo haces porque sabes que hay ciertos atractores que cuando haces eso tienes más probabilidades de que te funcione es así pues que las religiones son esto las religiones es tú mira haz esto esto y esto no matarás no sé qué ayunarás usarás el nombre de Dios hermano haz esto o venga a la meca una vez al año o o mata a un pollo los martes por la mañana lo que sea pero haz esto porque haciendo esto es como te alineas hacia esto que funciona de atractor es más probable que llegues a X sitio el que sea la salvación el lo que sea hay un fin y ese fin para llegar es más fácil si pasas por aquí pues es más fácil si el fin es tener un negocio que te vaya bien o X haz esto porque es más probable porque hemos visto que la gente que lo hace está demostrado que dentro del sistema caótico tú te alineas hacia aquí y te va a ir mejor es como aquello que entrenar el rechazo es otro tal cual es como aquello que o sea no recuerdo quién es no sé si fue el monje malo pero aquellas ideas que su cerebro dice no compartas esto son las que más comparte al final es como que lo que todo el mundo no se atreve a hacer o lo que todo el mundo te acerca a ese camino terapia de rechazo curioso es que ese es el juego de la vida ir buscando a dónde quiero llegar vale aquí como no lo puedo buscar directamente porque no existe eso esa idea de ir del atajo mediato no existe lo que tienes que hacer es mira ayer jugó no sé cuánto la gente va a estar viendo esto pero ayer a mí me gusta mucho el fútbol y ayer jugó el Bayer Leverkusen perdía 1-2 en el descuento contra un equipo de no sé dónde y si ves la jugada del último gol entiendes esto porque no tiran desde lejos no echan el balón a la olla y a ver qué pasa sino que los ves como generan cosas como vale sabemos que si pasamos la pelota de aquí a allá hacemos esto es más probable que marquemos gol si me pongo a tirar balones para allá a ver qué pasa es menos probable que igual no meto que igual no que igual no meto pero mi mejor apuesta es esta mi mejor apuesta es alinearme hacia estos atractores y dejar que suceda ¿qué pasó? sucedió otras veces no sucede pero tu mejor apuesta es esa es que no puedes hacer mejor tu mejor apuesta es ser honesto esto se lo escuché me quedó grabado el presidente de Alsa esto lo mencioné en muchos emails porque me flipó eran los premios de AG Asturias y le daba un premio especial a Alsa que es una empresa de autobuses todo el mundo conocerá de Asturias y se subió Jacobo que es el presidente Jacobo Cosme y dijo una frase buenísima dijo a mi mi abuelo me dijo Jacobo si los pillos supieran lo rentable que era ser honesto se acaba para la pillería es lo mismo es lo mismo si los pillos supieran que los rentables a largo plazo cuando hay un número de iteraciones suficiente hacer esto ser honesto no eran pillos que al final todo el mundo todo el mundo o sea todo el mundo queremos que no nos roben tiempo que nos digan la verdad queremos atajos por el otro lado si que bueno eso me gustaría llegar a lo que esperas que funciona así si si tal cual la vida funciona así vamos la vida funciona así los negocios funciona así el fútbol funciona así cualquier cosa no no y el ego va a haber ciertos atractores ciertos atractores va a haber un objetivo ciertos atractores que puedes intentar ir por la vía rápida puedes intentar pillar el atajo yo soy un coleccionista de le llamo fails en el atajo es en vez de alinearme a estos atractores que son más lentos y aunque sean más seguros en el largo plazo no 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 yo quiero ir al atajo joder ahora con la IA estamos viendo me hace mucha gracia primero Amazon limita la cantidad de libros que puedes subir a Amazon KDP que es la plataforma de libros a tres al día tres al día porque la peña está empezando a hacer libros con IA y subirlos a casco porro claro ahora Google justo ahora mismo estamos en un update de Google de Helpful Content Update que lo que buscan es contenido útil porque se le está llenando la SERP de IA de texto paja 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 a meter fichas a ver si alguna por lo que sea pilla tráfico y entonces la gente me clica en los enlaces o en los anuncios o en lo que sea Spotify Spotify ha dicho ahora que no va a pagar por las canciones de menos de mil reproducciones al año ¿por qué? porque la peña está haciendo canciones con IA y subiéndolas para allá a ver qué pasa buscando el atajo buscando el atajo rápido no, no a mí no me andes ahora haciendo con honestidad y con mandalgas a mí dame el atajo la IA no entiende de honestidad al final hace un rastreo de lo que hay en la red si en la red hay honestidad pues igual muestra honestidad pero lo más probable es que muestre un... no, la IA no entra en esos límites no entra en la intención la IA te puede crear un texto te puede crear una imagen preciosa un vídeo sí, pero es incapaz de mostrar una emoción detrás de todo eso y eso se percibe sí, 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 es capaz de mostrarla sí, sí, es capaz de intentarlo es capaz de intentarlo entiende que es una emoción entiende que yo le comparto muchos textos HGPT para ver qué pasa para ver qué cara pone esto ¿qué intento decir con esto? y detecta por supuesto detecta las intenciones detecta detecta segundas detecta metáforas por supuesto que lo pilla súper bien mejor que mucha gente la investigación lo hace genial pero es muy buena hacia atrás porque se alimenta de todo lo que hay no se alimenta hacia adelante todo hacia adelante no puedes crear porque solo se alimenta de lo que ya fue creado claro incluso yo creo que para inspiración yo de las cosas que más uso es pues me pillo una transcripción y le digo oye sintetízame esto dame un orden de tal dime las tres puntos clave eso ayuda un mogollón o la de diagramas que tiene hay un GPT de estos de diagramas que le digo en vez de hacerme un texto hazme un diagrama de esto y lo haces súper bien o incluso para investigar que hemos hablado aquí incluso para investigar a mí me funciona muy bien para investigar o sea el público objetivo le dices oye quiero que pienses en este tipo de persona con este tipo de cosas y pónmelo en un cuadrito y ponme sus dolores lo que quiere conseguir es la herramienta de la hostia de la hostia tú para escribir cómo la usas tres puntos clave que crees que son importantes para alguien que la uso a posteriori o sea yo le comparto escribe un texto ¿sí? le digo ¿qué te parece? o sea primero tengo educado a educo a un chaje y después le digo mira yo vendo esto o quiero vender esto esto es mi público objetivo creo que es esto los dolores que quiero tocar son estos la educo y después le digo mira este es el texto ¿qué opinas? y te empecé a decir pues creo que la transición a producto está hay un salto muy grande creo que es demasiado largo creo que no no estás hablando los beneficios no estás transmitiéndolos bien que muchas veces patina muchas veces no es que intencionadamente no estoy haciendo eso pero lo ves vale efecto conseguido pero otras muchas te dices es verdad pues mira me falta veo que la historia con la que empiezas es buena pero luego como que hay un salto muy grande no veo una buena conexión con el producto con la llamada de la acción o la llamada de la acción es muy mejorable y digo pues sí es verdad como una opinión que no tenía claro claro algo que no había hasta ese momento no se había alimentado de lo que había o muchas veces también me pasa que veo escribo un texto y sospecho que por donde puede cojear y voy a echar el GPT se lo doy y en efecto me confirma mis sospechas cojea por aquí que bueno cojea en extensión cojea en redundancia en algunas ideas cojea en que no está bien hilado pero ahí tienes un GPT creado ¿no? o haces siempre siempre trabajo sobre no sé cómo se llaman sobre el mismo sobre la sí, sí sobre la barra normal sí, sí, sí el mismo sí, sí, sí y dijiste algo que yo creo que es clave y es no, después de escribirlo o sea me voy a echar GPT después de no lo usas nunca como inspiración para crear un texto no, pues soy mucho más listo que echar GPT millones de veces más listo o sea calculo no tengo comparación en cálculo pero a la hora de crear echar GPT no porque digo esto que a veces puedes estar en una fase de que no te salen ideas para escribir sí que te pueda ayudar a crear por ahí ¿no? que al final te dé un cierto sí, sí, sí y le dices pues mira por ejemplo quiero contar esta idea ¿qué se te ocurre para transmitirla? o tengo esta anécdota ¿hacia dónde la podría usar para vender esto? pero siempre habiéndolo educado primero me habiendo esto este es mi producto este es mi público objetivo este es para la educar básicos que si me educan antes ¿qué le vas a contar? ¿qué te parece este email? bueno pues me parece bien pero ¿para qué lo quieres? claro no y ahí es donde nos vamos a diferenciar realmente porque el otro día veía que en Telecinco hacen como un programa de 30 minutos donde al final está hecho todo por día le meten un guión tienen un avatar que es bastante real y que lee básicamente eso y es un programa de media hora de resumen de no sé qué programa no sé si Supervivientes o algo así es lo que tú dices ¿cómo se llama? se va a llenar de ese tipo de contenidos probablemente porque son contenidos fáciles y habrá gente que se trague eso pero donde va a estar la salsa donde va a estar lo bueno va a ser lo creado por humanos joder si es que la idea viene a resaltar la humanidad la utilidad de la idea es que destaque de verdad la capacidad humana porque hasta ahora que hacía un texto tenías que poner a un humano a crear un texto de mierda pues ahora los textos de mierda humanos ya no los hacéis los hago yo los textos mediocres ya los hago yo eleva el nivel hacia arriba si tú quieres competir ante estos medios que eres con la idea pues vas a perder pero apóyate para destacar es un bastón es una palanca de la hostia además coincido contigo oye ¿qué es crecer y qué no es crecer para ti? para el giro que me das una definición que no sé a quién se la leí pero venía a decir que crecer es cuando hagas lo mismo otra vez ya tengas herramientas nuevas para hacerlo yo he ido a Jiu Jitsu aprendo un par de llaves y o una salida me hacen una llave y aprendo una salida crezco si la próxima vez que me la hagan ya tengo una herramienta nueva para usarla cuando se repita esa situación yo tengo otra forma de entrarla otra forma de aprenderla he crecido he aprendido a la persona que me envista a la vida pues he crecido o no he crecido si pienso voy haciendo lo mismo porque me me obstino y no, no es que esto es lo que hay que hacer pues no estás creciendo crecer y flexibilidad vienen juntas una buena mezcla crecer y flexibilidad porque al final claro si te empeñas en crecer estás creciendo durante el camino pero no te estás dando cuenta de que estás creciendo no se crece tenso no y la gente o sea tenemos un radar innato para percibir eso cuando ves que alguien está en una conversación o en en general en la vida lo percibes porque está disperso lo que tú decías no tiramos los balones al área sino que hay un hay un pensamiento ordenado para podemos tirarlos sí también sirve Javi Clemente tiraba los balones al área porque decía esto es la entrevista que le hicieron a Clemente en los de los de John Down o o o no sé como que decía hay 90 minutos yo tengo que llegar al área por lo menos 20 veces para estadísticamente pues pues no puedo tardar 30 segundos en pasar pero quiero que el balón llegue al área lo primero entonces la pongo es tu estrategia es tu plan cada uno si es que el resumen de la vida de las estrategias es que ¿qué creo que es mejor? pues yo creo que es mejor tirarla para allá echarla a la olla y a ver qué pasa vale pues me parece perfecto es tu estrategia mi estrategia es mejor alinearme con otros atractores porque como no hay garantía de resultados no hay certeza de lo que va a pasar tengo que hacer lo mejor lo que creo que es mejor quiero montarme en internet pues ¿qué es lo mejor? pues hacer podcast es mejor mandar emails es mejor hacerlo todo es mejor YouTube es mejor pues no lo sé una gente te dirá una cosa tendrías que confiar de mano en los atractores que alguien te está diciendo o lo que te está diciendo otro hasta que encuentres tu perfil que más se adapta a ti sí ahí hay muchas preguntas y muchas veces se basa más en accionar y en no pensar tanto en no repensar tanto en probar en probar sí ¿y qué es lo que menos está mal? entiendo que esto es que este puede ser una buena vía vale pues le doy le doy porque porque la única forma de chocarse con la realidad es probando no existe la preparación excesiva yo creo que es la gran el gran lastre de la gente habitualmente o en internet y cualquiera es preparo demasiado y después cuando ejecuto cuando ejecuto macho al ejecutar todo el mundo yo antes de emprender tenía esa percepción y yo creo que es de las habilidades que más trato de desarrollar ¿no? el ejecutar rápido y en general lo que produce el repensar todo es ansiedad muchísima ansiedad porque es como que estás pensando en miles de alternativas que probablemente no van a suceder nunca pero tu cerebro ya se está encargando de prevenirte de todas ellas claro si haces esto va a pasar aquello y lo demás allá entonces y te terminas con un plan en la cabeza que no tiene que ver con la realidad esto lo decía Tyson que decía todo el mundo tiene un plan hasta que le doy el primer puñetazo pues pues la vida es Tyson tal cual tío tal cual ¿qué es lo que menos te ha molado de todo este crecimiento de tu crecimiento ¿no? de lo que tú has entendido por crecimiento de los últimos años quizás esa 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 incertidumbre que supone no saber si estás bien alineado no no el no el resultado sino claro tú quieres llegar a un sitio y siguiendo hilándolo todo y sospechas que hay ciertos atractores que si te arrimas por ahí vas a llegar puede ser pero y si te estás confundiendo de destino y si y si donde piensas que vas a llegar no es el sitio y eso te genera incertidumbre te genera estoy escalando la montaña correcta vale entiendo que tengo que hacer esto pero es ahí y si no es ahí porque que pasa si no es ahí y desde ahí hacia abajo porque puede haber estar marcados tus objetivos y esos objetivos hostia es muy difícil de definir es muy difícil de aterrizar todo esto entonces puede ser que estés haciendo estés avanzando y que no haya premio si yo creo que hay mucha gente que muestra mucha seguridad en eso que tú dices o sé que voy en el camino adecuado o tal yo no sé hasta qué punto eso es ego o que realmente no tiene esa inseguridad yo la siento todos los días todo el mundo vive inseguro todo el mundo todo el mundo o sea sí me pongo la mano donde hay un fondo porque todo el mundo todo el mundo no existe el que no existe la persona 100% segura 100% certeza de su vida si existiera algún monje budista que se retira de la vida y ya fluye con todo pero no existe siempre existe esa personalidad versus ego siempre existe la máscara con la que estamos siempre sí, sí tiene que convivir si me lo presentas claro es la propia naturaleza también la propia evolución nadie nace con todo aprendido con lo cual tiene que haber inseguridades siempre ¿a dónde voy yo con todo esto? a llegar a esa definición de seguridad ¿no? de seguridad comunicando o de seguridad haciendo que dices hostia estoy convencido de que este va este camino es el correcto pero yo creo que es más un haz como que un hazlo así ¿no? es joder tengo que hacer como la confianza esto te lo vuelvo a hilar con hablar en público porque la confianza no viene de saber que lo vas a hacer bien porque tú nunca sabes que lo vas a hacer bien la confianza viene de saber que no pasa nada si lo haces mal de gestionar bien cuando lo hagas mal que vas a hablar en público y es imposible que tú tengas la garantía de que va a salir bien el discurso porque de repente empieza el discurso y se te sube un gemelo o se cae alguien en el público o pasa cualquier cosa que te hace quedar mal que no está en el plan pues la confianza viene de saber que aunque eso pase tú vas a estar ahí para gestionarlo o sea que eso no te va a tumbar que se te sube un gemelo pues te tumbas al suelo estiras y haces una broma que se cae alguien en el público pues ya lo gestionas y lo subes al escenario o ya eso no te tira por eso si vas pensando que la confianza va a venir por lo bien que lo voy a hacer porque no hay garantías de que lo vayas a hacer bien esto es como cuando vas a dar un discurso desconectar de lo que los demás piensen de ti y lo más importante quizás desconectar de lo que tú crees que los demás piensan de tu discurso claro es lo mismo no quiero ligarlo con otra cosa es como esa sensación que tienes de tengo que hacerlo bien tengo que hacerlo bien no a los demás le da igual si lo vas a hacer bien o no lo que les interesa es lo que les vas a contar y lo que les vas a contar lo tienes interiorizado lo sabes pues lánzalo que te dé igual ¿no? yo antes por ejemplo esto se lo decía a Alfonso Rivera que es actor y joder escenifica muy bien en como decirlo las emociones ¿no? y muestra muy bien esa parte y yo para mí siempre es un reto ese apartado ¿no? entonces yo le decía algo así como que antes donde menos fluía era en el ruedo para mí el ruedo es el escenario y donde fluía era en las bambalinas preparando el discurso y ahora no ahora donde más disfruto es en el ruedo y preparándolo no lo disfruto tanto ¿no? y llegar a esa reflexión para mí me ayudó mucho porque es como que te quitas la presión dices joder ahora es donde tengo que hacerlo bien porque tengo confianza en el trabajo que he hecho hasta ahora claro el otro día se peleó Topuria y lo entrevistaron como dos días antes de la gente que lo está escuchando esto en otro momento un tío que hace MMA y llegaba a la pelea una pelea con mucho bombo era la pelea de su vida no sé cuánto y le preguntaban ¿cómo lo llevas? y dijo ya está o sea yo voy allí sabiendo que todo está hecho está todo hecho años de entrenamiento meses de dieta de ejercicio voy allí a fluir voy allí voy allí a voy allí a ganar porque porque confío en que el todo trabajo ha sido pero si coincide que hubiera perdido eso te relaja porque claro si luego te viene el ah vale es que no has entrado lo suficiente te viene ese miedo también pero en el fondo tú más o menos si un discurso lo llevas bien preparado hay como una parte dentro de ti que lo sabe o que no lo sabe si si te preguntas muy adentro joder sabes que es eso no sabes sabes si vas a poder salir bien o no eso es que es una sabiduría que llevas no tienes que y si si sabes que si sabes que no has estado bien preparado pues vas a tener que usar otras herramientas vas a tener que tirar ya de más galones en el escenario de de situaciones donde ya estés más cómodo sí sí improvisando tiene mucho sentido y mientras lo contabas estaba proyectando o sea mi mente me estaba proyectando imágenes de situaciones así no es es curiosa esa parte oye tío llevamos un buen rato hablando vamos a avanzar hacia la hacia la parte final que me mola mucho la parte de cosas que te rayan cosas que te retan y las preguntas incómodas y quería entrar en en el tema de tu audiencia ¿no? al final joder has creado tu propia audiencia ¿hacia dónde te gustaría? o sea tú tienes la pregunta es ¿dónde tienes ahora mismo tu mayor audiencia? ¿y dónde te gustaría tenerla dentro de unos años? a nivel técnico preguntas o sea si la tengo en email si me gustaría tenerla en otro sitio sí me gustaría tenerla en cualquier herramienta en la que tenga un acceso directo sin intermediarios si tengo mi audiencia en youtube mi audiencia no es mía es de youtube si existiera algo como el email donde yo puedo dirigirme directamente a mi público sin un intermediario sin pasar por nadie si yo quiero dirigirme a alguien que me sigue en tiktok tengo que pasar por tiktok hay un intermediario pero en el email no hay un intermediario en el sms no hay un intermediario en el whatsapp no hay un intermediario incluso en un telegram podría no haber intermediario porque puedo marcarle para que le aparezca directamente si está en mi grupo o sea que quiero tenerlo a mi audiencia en cualquier sitio ahora mismo es el email el que cumple esa función pero si existiera otra me serviría genial siempre que sea mía que yo pueda dirigirme directamente a mi público mi audiencia está ahí yo le escribo yo creo que no haya yo hago algo no hay alguien por el medio que decida si eso lo veo o no lo ve lo ve que luego podrá abrirlo que siempre existirá esa libertad de no abro tu email o no veo tu sms pero la idea es esa la idea es que yo pueda ir directamente sin un intermediario genial y siempre lo entiendes desde un medio escrito ¿no? es que coincide que el que cumple eso ahora mismo es el email vale o como hago yo o el teléfono pero que llamo a todos mi audiencia a la vez la llamo al teléfono si imagínate una llamada y una multiconferencia bueno un webinar podría ser si los metieron un webinar lo tengo claro si si pero se propone mal tiene otros retos otros retos tengo que claro si 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 es diferente una cosa que hace que o sea que desarrolles mejor los hábitos te hago la pregunta algo que hace que desarrolles mejor los hábitos que los demás intentar ponérmelo muy fácil muy fácil es esto lo decía James Clear creo el de Tommy Cabis que decía el problema de los hábitos no es no es la motivación es la falta de claridad porque la motivación no viene por delante la motivación viene cuando ya empiezas entonces si sabes lo que tienes que hacer es más fácil terminar motivándote y es un poco lo que te decías tú el cerebro siempre está pensando cuando te preguntaba lo del crecimiento lo que menos te molaba que era la sensación de no saber si el camino era el adecuado entonces al final el cerebro siempre está pensando pero esto va a ser el camino adecuado va a ser el camino adecuado entonces te dice no no entrenes no hagas esto por si te confundes tenerlo claro tener saber cuáles son es que claro tiene mucho sentido hay que hay que certeza en el camino o sea certeza en que si yo hago esto ¿a qué estamos aquí? para estar mejor para estar felices para estar en paz para estar tranquilos pues sé que en el largo plazo porque hay muchos ejemplos de que este este sí es el camino pues voy a hacerlo ¿y cómo se hace? pues así vale hoy lo hago ¿que me da por culo entrenar? ¿que me da por culo escribir? pues por supuesto que me da por culo como a todo el mundo y quien te diga que no le da por culo pues a ver hay veces que yo entreno feliz hay veces que joder me apetece ir al gimnasio me apetece hacer pesas me apetece pues es que me apetece me apetece salir a correr pero otras muchísimas no y el cuerpo enseguida se te acomoda y dice uff ya no saliste a ir a correr pues ¿para qué vas a salir hoy? viste no pasó nada no saliste estás aquí no pasa nada esas auto justificaciones son la hostia y te las crees en el momento hombre si te las crees es verdad es verdad voy a por eso mientras no tengas que negociar el problema es la negociación contigo mismo correr hoy si no hay que negociar como negocies estás jodido si no es como no negocias cuando yo uso mucho Freeletics hablo mucho de ella porque me me mola porque sé exactamente lo que tengo que hacer ¿cómo se llama? es una aplicación Freeletics Freeletics o de entrenamiento libre yo abro la aplicación y yo sé lo que tengo que hacer es que sé lo que tengo que hacer me puede dar por culo más o menos pero yo sé que tengo que hacer no sé cuántos barpees no sé cuántas sentadillas no sé cuánto no sé qué y y me encuerna así vale pues cojo y lo hago tío y ya disfruto cuando pare sí es que hacemos eso para después tener el disfrute no 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 lo hacemos pero es que yo creo que también es una forma de racionalizarlo y decir es que después está el disfrute después paro sé que dice eso que me va a venir bien a nivel mental a nivel físico y después y ya no solo eso a mí casi me duele más la sensación de no haberlo hecho también más doloroso porque te estás defraudando a ti mismo te estás defraudando a ti mismo no estás cumpliendo con aquello no buscas el premio lo que me fastidia más es que acaba el día y decir joder pues no entrene hoy sí pensaba ahí eres un vendehumo digo voy a entrenar por la mañana y digo no entreno por la tarde que no sé qué y luego por la tarde no entrenas y ahí eres un vendehumo es para ti mismo te estás te defraudas a ti mismo sí yo soy la hostia voy a hacer esto voy a hacer tal con lo cual voy a entrenar por la tarde voy a hacer no sé cuánto y luego no lo haces sí tal cual ¿qué es lo que suele hacerte clic a la hora de actualizar tu modelo de negocio? esa cosa que dices hostia es el momento de actualizar clic mental y que no sea la cuenta de resultados ¿no? también puede ser saber dónde quieres llegar o sea como que lo que sí veo con muchos negocios es que como que se va actualizando las intenciones igual empieza por yo quiero montar un run tracker queremos conseguir esto una herramienta que sea útil para esto pero después vas actualizando tus intenciones pues no quiero que además haga esto también y que para llegar a ese perfil de gente ahora entonces tengo que hacer aquello o sea que vas actualizando un poco en función de las intenciones que al principio no sabías que tenías las vas actualizando o sea no existe un producto que tú definas y ese producto ya es así para siempre porque tú vas a cambiar tus intenciones vas a cambiar lo que aprendes vas a cambiar entonces detrás viene el producto detrás viene el cambio y la gente va cambiando porque al final las nuevas generaciones siempre no cambies no cambies tú también mañana el cliente ¿no? de ese producto ¿no? que va cambiando también él contigo pero eso no lo puedes controlar no tú tienes que mirar para ti ¿cuáles qué intenciones tengo para ese cliente? ¿qué quiero que consiga? ¿a quién quiero llegar? mientras actualizas tu producto tiene que haber esa parte de propósito de fuego un ejemplo un ejemplo de ahora mismo Koyak es un rank tracker en el que por circunstancias estamos atrayendo a gente que tiene muchas fichas a gente pues una agencia por ejemplo que tiene muchos clientes tiene muchas fichas cuando definimos al principio en el roadmap no incluía por ejemplo features como la de agrupar fichas la de poder etiquetar fichas entonces viendo que era una necesidad cambiamos un poco el roadmap para adaptarlo a esas necesidades que estábamos viendo de la gente de clientes que es que tengo un montón de fichas y me lío me lío todas las tengo todas juntas no podéis hacer una agrupación o un taggeado de fichas vale pues estamos en ello tiene sentido sí siguiente pregunta la principal cosa que evita que tengas el doble de facturación ahora mismo uff esta es buena podría echar la culpa y creo que se la voy a echar a esa sensación esa insatisfacción crónica con todo porque sí es muy fácil decir que se puede controlar y es muy fácil pero luego ese ego ahí arraigado tira mucho y tira más de lo que parece o sea tu control sobre él sigue siendo muy pequeño termino dándole muchas vueltas a todo termino haciendo de más termino no ejecutando todo lo directo que seguramente me iría mejor si hiciera eso o sea que es una pelea muy dura la tenemos todos es una pelea dura no la tenemos todos sí sí esto pasa mucho cuando haces algo para ti mismo porque es tan difícil porque es muy fácil dar servicios y conseguir resultados a gente y es más difícil hacerlos contigo mismo por eso mismo el otro día entrevisté en el podcast presencial a Yago Roel que es psicólogo deportivo y después en el networking hablábamos sobre que joder un psicólogo también tiene psicólogo porque no es capaz de autodiagnosticarse al mismo tiene que haber alguien que más que autodiagnosticarse con alguien que también joder le sepa escuchar y le sepa dar buenos consejos para que él pueda avanzar todos deberíamos tener un psicólogo de cabecera que nos ayude en todo ese proceso de crecimiento o un estratega si eres un negocio o alguien que por eso ChadGPT puede hacerte un poco eso a nivel mira tengo esto estoy en depresión ChadGPT ayúdame a hombre ayúdame a ser feliz ¿no? pero sí pero échame un vistazo a esto corrígeme esto ¿cómo lo ves? ¿qué harías tú? porque es muy listo el cabrón no tanto como nosotros pero sí, sí, no pero es listo es listo joder sí, sí, sí tal cual ¿hay alguna nueva vía que explores para dar visibilidad a tu negocio? algo que nunca hayas explorado y que te molaría tengo muchas ganas de YouTube de hace mucho tiempo el problema es el de siempre la combinación de tiempo y ganas de de que el resultado esté a la altura ahí viene no ganas de que esté a la altura sino sospechas seguramente infundadas de que haga falta un nivel más alto del que realmente hace falta puede ser porque después cuando desarrollas el hábito te das cuenta de que no es para tanto porque hay gente que dice ¿cómo vas a publicar un episodio semana? hostia hace cuatro años me parecería increíble pero es que ahora claro sí ahora fluye y que luego el resultado no está tan atado está menos atado de lo que parece a a la perfección a esa idea de perfección falsa superficial que en realidad no es así eso no existe entonces si estamos persiguiendo eso no está tan atado al resultado esto yo lo he visto hay emails que digo este email o al revés ahí digo joder que email más cojonudo que es cojonudísimo esto es que lo leo y digo pero bueno pero esto esto es arte y luego lo lee alguien y dice porque si hay otro porque al final escribimos da un clic para todos claro no es que joder uno de nuestros ejercicios como buenos frikis del marketing y la comunicación es ponernos en el lugar del otro entonces tratamos ahí de pensar en cómo coño piensa y decimos esto es brutal pero claro está pensado en base a nuestro modelo mental entonces nos empalmamos y decimos esto es la hostia pero es que el otro no tiene tu mismo modelo mental por eso el GPT es muy útil claro sí nos hace salir de ahí antes de entrar en las preguntas incómodas te estás columpiando con el texto esto no se entiende ah pero te lo dice te lo dice literal a mí nunca me sucedió eso claro porque yo no le pregunto sobre textos pero voy a probarlo o sea dime que opinas de este texto o hay que desarrollar un párrafo un párrafo que hay una mención sutil a algo o por ejemplo un email que estaba escribiendo ayer que mencionaba a Raúl González Blanco y a Raúl Manolo Lama que era un predista deportivo es predista deportivo le llamaba el que no hace nada entonces yo estaba contando la historia era que el Madrid había jugado un partido muy mal que no había hecho nada entonces tenía una especie de broma jugando con Raúl el que no hace nada y el Madrid que no hace nada y yo tenía sospechas de que eso no estaba funcionando sospechas me gustaba mucho que esta es otra gran idea si escribes es que no tiene amores de un párrafo me gustaba mucho la posible en la cabeza de la gente esa idea del que no hace nada y el Madrid no había hecho nada era muy potente esa combinación pero no la acaba de plasmar la plasme la dije a ECHALGPT le expliqué y me dijo no otra de fútbol una que Romario esta me la jugué Romario y Luis Aragonés habían tenido una discusión y Luis Aragonés le decía míreme a los ojitos y en un momento en un texto algo mencioné de mirar a los ojos y metía a Romario sabiendo que mucha gente no le iba a pillar y se lo dije a ECHALGPT y no la pillaba le decía esto de qué va esta broma de qué va bueno quizás Romario no entendía hasta que le dijeron mira es que pasó esto una vez en un entrenamiento y dijo ah vale o sea tú los disfraces tú los disfraces si lo tienes que explicar pierde la gracia pues las metáforas las segundas la broma oculta si la tienes que explicar pierde la gracia el que la entiende le mola mucho el que no la entiende la clave simple está que el que no la entienda no le afecte para seguir el contenido si hay una coña de Romario y Luis Aragonés tú la quitas el tío no la entiende vale sigue leyendo no pasa nada pero al que le guste al que le guste es la hostia hostia qué finura ese es el equilibrio que hay que estar buscando siempre claro entonces tú al final lo que le preguntas es es como un en plan oye quiero te paso este texto y quiero que me digas en donde cogea o si sigue una estructura narrativa correcta lo que estamos hablando ahora le puedo pasar el texto entero le digo ¿se entiende la broma de Romario? ah vale o sea le haces preguntas incluso tan concretas hostia pues claro y me va a decir pues no o se entiende el párrafo el que o le digo de este texto este párrafo ¿qué crees que quiero decir? a veces es obvio y a veces está más perfilado y no es tan obvio no lo entiende entonces si lo tengo que explicar ah vale porque hay veces que un humano sé que lo entendería y Chagepete no lo entendería sí 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 da igual ahí está tu humanidad para decir mira voy con ella igual yo a veces le pongo estructuras y le digo oye sustituyeme en esto te paso esta información y sustituyeme en este texto esto y muchas veces lo hace bastante bien y me crea un texto bastante con sentido entonces da para o sea da para mucho Chagepete y con VAR por ejemplo no funciona tan bien que lo he probado en los dos y VAR para otras cosas vale pero me gusta más Chagepete va a seguir siento decirte que va a seguir oliendo a Chagepete va a seguir oliendo a Chagepete VAR hombre es que huele a Chagepete los textos huelen a Chagepete las imágenes huelen a IA los textos huelen a IA huelen es que no lo puedes esconder lo siento no no y piensa que a mi me hace gracia no es que Google no sabe detectar los textos que son IA te lo digo yo a ver me puedo equivocar obviamente pero es que se ve se ve se ve y sabes por qué porque al final esto siempre lo pienso Chagepete por quien está hecho por programadores que en general son topes racionales y cero emoción no sé si tiene mucho que ver pero al final no pero es que no depende de los programadores depende del contenido con el que alimentan no depende el programador dice tú aliméntate de esto de eso es lo que se alimenta no de la opinión del programador claro claro bueno tío fase final cinco preguntas incómodas tienes que responder muy bien con una frase o con una palabra ¿qué diferencia crees que hay entre tu audiencia? una voy a explicarlo de otra forma una característica que crees que hay diferente entre tu audiencia y el de tus competidores directos es que la diferencia la pongo yo es que esta es muy obvia la diferencia es que son personas diferentes aunque hagáis lo mismo pero claro es que no va del producto va del que va del en este caso encima la creación de contenido no va del producto va del filtro del que lo está contando o sea es que no son dos creadores no son comparables porque no es pensar que hacen lo mismo no tiene sentido no hacen lo mismo nadie hace lo mismo ningún creador hace lo mismo que un yo crea de criptomonedas y otro de criptomonedas es que no tiene nada que ver nada que ver esto lo leí en algún email y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del del público que cada uno tiene su propio público vale entonces replanteo la pregunta ¿qué te diferencia a ti de tu competencia directa? de aquellos que hacen lo mismo que tú lo mismo somos personas diferentes nos diferencia que yo soy una persona y él o ella son otra persona en toda la experiencia porque lo que estamos valorando no es el producto es el filtro es la persona la que está comunicando tú eres un filtro de información yo soy un filtro de información él es otro filtro de información y somos diferentes porque el filtro es diferente no hay dos filtros iguales porque el filtro depende de mi experiencia de mi habilidad de mi desconocimiento o mi conocimiento depende de de mis taras de mil cosas es que estamos no son comparables estás comparando por lo tangible cuando eso es un resultado ¿me explico? sí, sí no, te entiendo yo a donde iba más es ¿cuál es la diferencia de tu filtro? de tu propio filtro ¿por qué la gente valora más tu filtro que de otros? pues quizás me gustaría sospechar que pues por esto me lo dice mi ego por mi ego en el tipo 3 que estamos buscando por honestidad por transparencia por decir las cosas como creo que son y asumiendo mis errores me gusta mucho defender mi congruencia desde mi incongruencia que sé de dónde viene todo esto sé de qué herida viene pero lo hago muy fuerte no, no y lo de la herida al final yo creo que permanece toda la vida aunque joder vayas desarrollando una habilidad para que no sea el patrón de personalidad se queda no cambia tal cual se crea y se queda sí, sí, no se queda ahí de por vida sí una pregunta que te incomodaba hace años y que ahora no pues cualquiera sobre el éxito seguramente sobre resultados sobre porque y viene de lo que hablábamos antes de que la confianza no viene de intentar sujetar algo positivo sino que ahora mi confianza viene de mira si me va mal me va mal hace no mucho hice un lanzamiento con Charlie nos salió mucho peor de lo que pensábamos pues al día siguiente lo mandé un email lo puse que a eso hace tres años joder qué incómodo ¿no? qué incómodo que no te vaya todo lo bien que parece no pues estoy cómodo y estoy cómodo asumiendo que no pasa nada estoy asumiendo que la vida es así y estoy cómodo y antes no lo estaba seguramente es esa sensación de justo de que siempre que sigo sin estarlo del todo ojo no te piensas que sigo sin estar cómodo del todo o sea asumir que no soy si mi herida es la necesidad de validación o viene por ahí no me la quito tan fácil no te digo no no es que ahora me da igual no no me da igual pero yo creo que todos en general tenemos puedo gestionar mejor aunque sea herida de tuya o sea o como decirlo yo creo que en general la validación es algo que buscamos los seres humanos todos uno puede ser una herida el ego es así para que en ciertos eneatipos pues está más marcada que está más marcada sí 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 va por ahí la principal tarea que haces todos los días y que te acerca a las ventas escribir bien volvemos a los básicos que al final es lo más lo más básico la emoción más recurrente de las últimas dos semanas las últimas dos semanas pues de los últimos meses te diría es un un pozo de de confianza y de tranquilidad de que de que me voy relajando quizás con los años la crisis de los 40 que me voy que va que va bien que va a ir y que va a ir bien no es que va a ir bien si es que va a ir bien va a ir bien y es independiente de los resultados del dinero va a ir bien y dentro del día a día y sobre todo con los niños que tengo tres niños muy pequeños y el día es un caos el día es joder es una tensión mete bacana sé que el colegio es líos pero en el fondo hay que dar un pozo de de va a ir bien eso mola tío cuando siembras 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 al final recoges y para mí yo creo que es de los mayores objetivos en la vida esa serenidad que no es tanto la felicidad que la felicidad son micromomentos como la tristeza sabes que te hago un cambio de tema sabes que mejora mucho la voz cuando te acercas al micro pero infinitamente mejora mucho pero muchísimo porque se escuchó eco cuando te acercas mucho suena buen es que hoy he cambiado la posición y justamente se nota más ese después tendré que hacer un posprocesado del audio pero se me escuchaba francamente mal no 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 se escuchaba bien pero cuando te alojaba notaba mucho eco cuando me acerco mejora mucho al ser un micro dinámico si yo hago así me escuchas seguramente bastante peor te escucho peor si hago así justo esos los oídos es ASMR que tiene que molar pues eso a mí me provoca repulsa el ASMR te lo juro no me no me acerca a mi mejor versión bueno tío oye vamos a incomodar a esos que no les mola el ASMR hola no hay mejor forma de cerrar un episodio del podcast que este Álvaro tío me lo he pasado genial sabes que siempre me mola charlar contigo es un rato de puro placer de reflexionar de filosofar de reflexionar sobre las cosas importantes de la vida que hay pocas y yo creo que hemos hablado de ellas y tengo que quedarme con algo es con esa reflexión de que al final cuando dejas de repensar las cosas y acciones empiezan a suceder cosas diferentes creo que es de los mayores aprendizajes que se puede llevar uno y por otro lado que cuando avanzas aunque tienes inseguridades aunque tienes la sensación de que muchas veces esa idea recurrente que tú decías de oye no sé si estoy yendo por el camino adecuado no sé si estoy consiguiendo los resultados adecuados no sé si estoy yendo hacia esa montaña que me acerca hacia donde yo quiero ir pero por otro lado esa emoción de joder me mola el pozo que estoy dejando lo que estoy consiguiendo es brutal no sé si quieres lanzar alguna reflexión final si no con esto nada más nada más ha sido un placer enorme jesús nos veremos en alguna work cam o por ahí pues sí seguro que coincidiremos nos vemos en el siguiente episodio chao chao gracias si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en